Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar Quedaron atrapadas en mi lengua debajo del paladar Despierto cada día con su sabor, si es dulce o es amargo quemada No sé si oro lo que hay en mi mano o tabaco de liao Las cosas que nunca te dije son tan pegaditas que ya no las dejo de tararear Las tragas, perras, de los buenos bares nunca me dejan ganar Los cuentos de a mí siempre acaban bien Pero hoy la magia está en el hospital Y no recuerdo que esta mujer es la pata de cristal Ha de saber que mañana Cuando los kilómetros se acaben y te tengas junto a mí Y el aire que ahora guardo en el pulmón Me coge a mi garganta de sorrir No volverás allá frente al espejo Lo que tenga que decir El tiempo ha pasado y estar a tu lado a través del teclado Lo más parecido a no estar Te veo en la pantalla y con los dedos Loco pecan de cristal Y he descubierto que ya no hay tan fe De hoy consigo hacerme despertar El sueño que pasó en una noche en la barra de este mar Y el aire que ahora guardo en el pulmón Te coge a mi garganta de sorrir No volverás allá frente al espejo Lo que tenga que decir Ha de saber que mañana Cuando los kilómetros se acaben y te tengas junto a mí Y el aire que ahora guardo en el pulmón Te coge a mi garganta de sorrir No volverás allá frente al espejo Lo que tenga que decir No volverás allá frente al espejo